La actividad La actividad que estamos realizando hoy en esta noche principalmente es para poder dar a conocer a toda la Universidad Gabriel René Moreno acerca de la cultura del hip hop, lo cual aquel nació en realidad por el licenciado de Proyecto 2 Omar de Años, en cual este proyecto dio fruto para poder nosotros hacerlo trabajar en las calles y hoy lo estamos nosotros dándolo a conocer este proyecto muy hermoso delante de todos los estudiantes de psicología y toda la Facultad de Humanidad en realidad El proyecto que tenemos nosotros es de ayudar a los adolescentes a salir de las drogas y fortalecerlo a través de la cultura, el baile, la pintura y la música ¡Suscríbete al canal!